¡Suscríbete al canal! Estamos rogando sus oraciones por todo lo que viene, que vamos a estar en la ciudad de Guayaquil y que estén orando por mí o por nosotros, por todo lo que Dios va a estar haciendo en aquel lugar. Dice la palabra del Señor allí, Pablo, prisionero de Jesucristo y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y al amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia y a la iglesia que está en su casa. Gracias y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación de tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Decirle que está al lado, por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Al cual vuelvo, el cual vuelvo a enviarte, tú pues, recibele como a mí mismo. Yo quisiera retenerlo conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No yo, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recibele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones, vuestras oraciones, os seré concedido. Te saluda Nepafra, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Amén. Señor, te agradecemos por esta palabra, para este tiempo, para estos días que nos tocan vivir, Señor. Que podamos identificar por el Espíritu que también nosotros somos parte de algo que tú estás haciendo en las naciones de la tierra, sin descuidar la asignación, sin descuidar todo lo que nos has dado como casa, como iglesia. Señor, que este sea no solamente un ámbito rodeado de paredes, sino sea un ámbito donde tu gracia sigue operando, no solamente aquí, sino en todo lugar. Y por medio de la iglesia, tu expresión cada día sea más clara, cada día sea más visible, y podamos verte en diferentes lugares, manifestado, expresado, a través de hombres y de mujeres sencillos, que simplemente caminan en fe, y que han crecido en una medida de fe, en una medida de verdad, y que de eso realmente expresan, de la forma y la manera que tú lo haces. No queremos adoptar la forma de este mundo, no queremos, Señor, adoptar la forma de la tierra, sino seguir siendo expresado, expresarte de una manera eterna, de una manera celestial, de una forma teniendo la forma de tu Hijo. Señor, gracias te damos por estar aquí congregados. Señor, que podamos tener una clara visión de lo que tú eres, y separarnos, Señor, cada día de todo lo que tú no eres, y de todo aquello que tú no nos pediste, para tratar de agradar a los hombres, o para tratar de agradar en estos días, sino que nuestro deseo y nuestro anhelo es agradarte a ti, ser una expresión real, visible, que se hace realmente una masa, cada día más fuerte, más aumentada, más densa sobre esta tierra, y que realmente exprese tu voluntad en todo lugar. Por eso te damos gracias. Que esta tarde, Señor, una medida de tu fe, de tu expresión, pueda transformar algo, pueda derribar paredes, pueda derribar barrotes, pueda derribar esclavitud, temores, estrés, cansancio, depresión, temores y miedos, Señor, y que el poder transformador de tu gracia opere por medio de la palabra, opere por medio de tu espíritu, opere por medio de la iglesia, por el solo hecho de estar juntos, reunidos en un mismo sentir, en un mismo parecer, en un mismo interés, de ver tu nombre y de ver tu gloria manifestada. Cancelamos toda operación de las tinieblas que vienen, Señor, para estorbar, para molestar, para que la expresión de tu Hijo no sea clara, pero declaramos que en estos son días donde tu gracia, donde tu amor estará derribando, limpiando y separando todo aquello que no expresa tu voluntad. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén, ¿sí o no? Entonces, yo quería hablarles hoy de la iglesia, tengo un título, varios títulos, pero uno que más o menos sea entendible, la iglesia como una comunidad sanadora. Y yo estaba pensando que, si bien aquí está hablando de un hombre como Filemón, pero también está hablando de Arquipo, está hablando de Apia, y también está hablando de la iglesia que estaba en la casa. Entonces, con esto de que la iglesia es corporativa, y que realmente es un cuerpo, y es verdad, por ahí no hemos entendido claramente, o por lo menos yo trato de que cada día poder pensar, ¿cuál es mi papel? ¿Qué es lo que Dios me ha asignado a mí individualmente? Porque yo me, a veces, los que andan en bicicleta, o los que corren, los que saben lo que es ponerse atrás de otro, y absorber, y que le da más velocidad, o bueno, va a ir más descansado. Y a veces vemos que, en esto de ser corporativo, de que somos un cuerpo y es una realidad, es como que algunos están escondidos en eso. Y no están realmente, no, la pregunta que hoy me venía cuando estaba orando ahora, es, ¿dónde estás tú? Esa misma pregunta que el Señor le dijo a Adán, después que había pecado, no es el caso de cada uno de nosotros, pero también, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estás vos? Si somos parte de una iglesia y de una comunidad, de un cuerpo sanador, que somos parte de una masa crítica que cada día se hace más fuerte, y que podemos creer que todo lo que entra en ese ámbito de gracia, de poder, es transformado por el poder de Dios, debemos también revisar dónde estoy yo, cuál es mi parte, qué es lo que yo, qué es lo que Dios me ha asignado, a qué Dios me ha llamado, qué es lo que Dios quiere hacer a través de mi vida. ¿Sí o no? Porque yo pensaba, el día que yo me muera, y el día que cada uno se muera, cuando estemos delante del Señor, no va a estar tu esposa, no va a estar tu esposo, no va a estar tu hijo, es personal, es con el Señor. Y no quiero poner temor, ni miedo, ni culpa, pero ¿qué le vas a decir al Señor? No es que mi Señor hacía todo, no es que mi esposo oraba por mí, no es que, ¿qué es lo que yo te asigné? ¿Qué es lo que le va a decir tu esposo? Porque no hay purgatorio. ¿Qué va a decir tu esposa? ¿Qué va a decir tu hija? ¿Qué es lo que Dios te ha asignado? ¿Cuál es tu tarea? ¿Cuál es tu parte? Y no está mal preguntarle al Señor. Por eso me gusta acá, y tomé como ejemplo, a Filemón, a Onésimo, y a la iglesia que estaba en su casa. Entonces vamos a caminar con eso en esta tarde, si el Señor nos permite poder tener más luz sobre eso. Y lo primero que quiero decirle es que a mayor crecimiento que vamos teniendo, mayor madurez, mayor velocidad, y todos nuestros enemigos van quedando realmente donde tienen que estar, bajo la planta de nuestros pies, porque la iglesia es la cabeza que es Cristo, o sea, los pies de la iglesia cuya cabeza es Cristo. Y eso nos tiene que quedar claro. La iglesia, somos un cuerpo, lo expresamos. Ahora, lo que tenemos que saber es que nosotros vamos a pasar por esta tierra y debemos dejar una medida de intensidad a lo que nosotros nos vamos a dedicar. Entonces, seremos esa medida de fe, seremos una medida de fe, una medida de verdad, y que realmente eso se va a convertir en la tierra, en lo único que vamos a hacer, no es cantidad de cosas. Entonces, podemos darnos cuenta, ¿cuál es nuestra parte? ¿Qué es lo que Dios me asignó a mí individualmente? Quiero, si bien siempre entendemos que nosotros somos dependientes de Dios, interdependientes con nuestros hermanos, nunca individualmente, pero sí somos individuos que somos parte de una iglesia. Así como el cuerpo, mi mano tiene una función. ¿No es cierto? Entonces, creemos que cada uno Dios nos ha llamado para algo. Y no te estoy llamando al servicio, ni te estoy diciendo que salís de acá y qué voy a hacer, sino que puedas tener eso en tu corazón y decir, Señor, ¿cuál es mi parte? ¿Qué es lo que yo, qué es lo que tengo que hacer? No es cantidad, no es mucho, sino lo que Dios te asignó. No, ¿no? San Martín, José, era lo que debas hacer y si no, no serás nada. Entonces, qué bueno es que puedas hacer lo que Dios ha pedido de tu vida. Y creo que eso se vuelve en una masa cada vez más densa, más crítica, que puede traer transformación a nuestra sociedad, a donde nosotros estamos. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, lo primero que hemos leído todo el libro, y lo primero que tenemos que saber en forma de introducción de este libro, esta podríamos decir que es una de las cartas más breves que escribió el apóstol, es la más breve que escribió el apóstol Pablo, y es conocida como la carta, la Epístola Cortés. Su objetivo tiene como fin persuadir a Filemón que no castigara, sino que restaurara al esclavo Onésimo, y por cuanto ahora se había convertido y debía tratarlo como un hermano, debía tratarlo no como un esclavo, sino que debía tratarlo como un hermano. Y tenemos aquí una tarea, claramente encontramos cuando leemos esta epístola una tarea. En aquellos días, los esclavos que escapaban y que se iban de la casa, los que huían, era muy común que los crucificaran, terminaran crucificados. Pablo lo encontró a este esclavo que había robado en la casa de Filemón, Onésimo, y lo que tenía que tratar de persuadir Pablo era a Filemón que lo reconciliara, que se reconciliara con su dueño, sin humillar al siervo, tenía una tarea bastante, sin humillar, es lo que podemos deducir de esta carta, lo tenía que reconciliar al dueño, tenía que, sin humillar al siervo, en este caso al esclavo, sin minimizar la culpa y equilibrar las demandas de la justicia y de la misericordia. Entonces, qué bueno que nos habla de esto, porque hoy como iglesia no es que vengan todos y venís como está y Dios lo va a hacer, sino que Pablo le dice, mirá, yo te voy a mandar a este hombre que es un esclavo, tenés que tratarlo ya no como un esclavo, sino como un hermano, entendiendo que la justicia se ha hecho cargo de lo que él ha hecho, él fue a la cárcel, pero ahora tenés que recibirlo como un hermano y tenés que usar misericordia y gracia para tratarlo a él. Y yo creo que todo lo que Dios nos ha dado como iglesia, podríamos encontrar un resumen, y esto no es solamente un trabajo que hacemos todos, sino también individualmente, en lo que Dios nos ha llamado a hacer a cada uno, y somos parte de algo que Dios está haciendo en las naciones de la tierra. ¿Sí o no? Entonces, por eso me gusta, como dice la palabra de Dios, dice, pido a Dios que pongas en práctica la generosidad, esto está en la Biblia, en la NTV, el versículo 6, pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe, a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. En la NTV dice así, pido que pongas en práctica, y esta también es una prerrogativa apostólica para cada uno de nosotros. ¿Qué hacemos con todo lo que estamos escuchando? Hoy nosotros podemos ser consumistas de mensajes intelectuales, que nos gusta un mensaje medio intelectualoide, con buenas palabras, con buenas definiciones, con buenos pensamientos, decimos, ¡guau, qué tremendo! ¡Uy, qué hermoso! Pero no necesitamos tantos mensajes intelectuales, necesitamos más en nuestra vida que el mensaje sea de revelación a nuestra vida. Porque ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que mensajes intelectuales llegan a nuestra mente y quedan ahí, son parte de un montón de cosas que vamos acumulando, pero que no nos transforman. Un mensaje cuando llega revelación a nuestra vida, la diferencia es que inmediatamente empezamos a ver el fruto de eso. Por eso a veces dudamos mucho cuando un hermano dice, ¡se me reveló! Pero sigue viviendo en el mismo estado de pobreza, sigue viviendo en el mismo estado de enemistad, sigue viviendo en el mismo estado de rebeldía con Dios, porque la revelación tiene como finalidad ver el fruto, porque esa palabra se encarnó en mi vida. La diferencia que hay y que Pablo trata de decirle aquí a Filemón, yo quiero que pongas en práctica la generosidad, lo que realmente has experimentado, porque dice, la generosidad que proviene de tu fe a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Y dice la RB, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros. Decirle que está al lado, para que la participación de tu fe, para que la participación de tu entendimiento sea en beneficio para otro. No sea solamente algo que lo consumo yo, sino es algo que también es en beneficio para otro. Por eso estamos orando que la iglesia se vuelva una masa totalmente crítica y que trae esa sanidad. Nosotros creemos que todo lo que entra en contacto y lo que entra en un ámbito de fe, que entra en un ámbito de gracia, en un ámbito de gloria, es casi, podríamos decir, no es, es casi irreversible que no suceda una prosperidad, una sanidad. Es algo, algo que va a suceder. Por eso tu casa, cuando se abre, cuando vos empezás a practicar esta fe y esta medida de fe que va creciendo en tu vida, no de una manera solamente ocasional, sino de una manera totalmente intencional, totalmente intensa, tocarlo hay que estar al lado. Vas a ver en los próximos días que algo va a ocurrir, algo que no va a ser algo que te va a decir, wow, sino que habrá una, diga, va a haber una transformación en todo lo que hay. Yo no sé si está pasando eso en tu casa, pero si no está pasando, te estoy animando. ¿Qué estás haciendo con todo lo que vos llamás y yo llamo revelación? Porque si no, solamente será una información que llegó a mi mente. Y yo dije, wow, qué tremendo, amén. Pero sigo, estoy igual. ¿Amén? Entonces, ¿qué encontramos acá? Primeramente, la tarea que tenía Filemón, primero encontramos el carácter de Cristo, porque dice que expreses la gracia de Dios. Yo creo que lo primero que encontramos en esta carta, y no voy a leer todos los versículos, es el carácter de Cristo. Una comunidad sanadora es una comunidad que tiene el carácter de Cristo. Y el carácter no hablo del humor, hablo del carácter, de la persona, de la madurez que vamos adquiriendo en nuestra vida. Nuestra mayor velocidad que debemos adquirir hoy es ser maduros, no más duros, maduros en Cristo. Entonces, una comunidad que está creciendo en madurez, no quiere decir que lo hemos alcanzado todo, que lo sabemos todo, pero estamos teniendo el carácter de Cristo, estamos siendo formados, no estamos siendo conformados al mundo. Hay una gran dicotomía, nosotros vemos cómo el mundo va cada día odiando más, resintiéndose más, despreciando más, queriendo vivir mi propia vida, la egolatría, el egocentrismo, la satisfacción plena. Todo eso también lo vemos hoy día, y a veces es triste. Algunos dicen, hermano, esto está entrando al mundo. No, está entrando a mi corazón. Y el apóstol Juan dijo, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque las cosas del mundo pasan, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Que hace la voluntad de Dios, ¿qué? Permanece. Por eso estamos hoy en un grado de insatisfacción. No hay nada que nos llena. Y el único que puede darnos plenitud, diga, es Cristo. Segundo, vemos cómo tenía que tratar, diga, tiene que haber un trato en nuestra vida. Y esto habla vínculos. El trato que tenía que haber hacia Onésimo, estaba estableciendo un nuevo vínculo. Nosotros no nos vinculamos por gusto, sino por propósito. Entonces, nosotros, muchas veces hoy, cómo se trata la gente en el mundo, fuera de la... Hay tratos totalmente descorteses. Se tratan como perros, se insultan, se maldicen, se critican. Eso es el trato que hay afuera. Usted ve cómo se trata la gente. Lo que le está diciendo Pablo acá, vas a tener Filemón que tratar a Onésimo. Debes establecer con él un nuevo vínculo. La iglesia se sostiene, no por vínculos humanos, se sostiene porque estamos vinculados en él. Nuestro vínculo perfecto es el amor de Dios. Hoy encontramos a veces que entra a la iglesia el mismo trato, la crítica, la burla, la falta de perdón, la falta de amor. Todo eso que de a poco empieza a filtrarse. Por eso, ¿dónde estamos? Nosotros podemos decir que somos un cuerpo, pero no podemos... Sabemos que un cuerpo se compone de individuos. Y que cada uno también debe decirle, Señor, ayudamos. Por eso, la vida corporativa, la vida de densidad de iglesia, el Señor está hablándonos y el que está al lado, no me incomoda realmente, Él ora por mí, nos alineamos, nos podemos edificar juntos. No está para condenarme. Pablo le está... Y no quiero tomar mucho tiempo, pero Pablo le está diciendo, tu trato con Onésimo va a ser diferente ahora. O sea, no es un esclavo, sino es un hermano. Y es un vínculo que tienes que desarrollar. Decirle que está al lado. Una comunidad sanadora, una iglesia tiene vínculos en Cristo, no vínculos en gusto. Si vos me invitás a un asado, yo te invito a un asado. Si vos me invitás a comer, te invito a comer. Si vos me saludaste, te saludo. No es vínculos que están en Cristo. Y eso es sanador. ¿O no? Yo me acuerdo, y yo lo contaba el otro día y siempre lo cuento, a mi casa venía un pastor. Mi casa en un tiempo, no digo que ahora no, pero recibíamos gente, mucha gente. Yo fui a vivir ahí con la condición de que todos los misioneros y pastores que venían acá los tenía que recibir yo en mi casa. Y me acuerdo que venía un hermano de Río Cuarto, un pastor, que se llamaba Carlos, y este hermano, la esposa lo había dejado. Y él siempre me decía, cuando mi esposa, que se juntó con otro hombre que vive en Buenos Aires, cuando viene a Río Cuarto, para en mi casa. Y yo decía, Carlos, ¿cómo puede hacer? Si no, porque yo ya la perdoné. Ahora yo la veo como una hermana, no como mi esposa. Porque eso no me va a estorbar para predicar el Evangelio. Porque si yo tuviera odio, no podría predicar el Evangelio y no podría que el Señor me use para sanar los enfermos. Se recorría todos los hospitales, desde Río Cuarto hasta Huincarrenacó y de acá hasta casi todo el sur de Córdoba. No lo podría hacer. Entonces, cuando ellos vienen acá, a Río Cuarto lo recibo en mi casa. Nosotros tenemos que establecer vínculos en el espíritu, no vínculos comerciales, no vínculos eventuales, no vínculos que están basados en algo que me va a beneficiar a mí. Y ahí es donde las relaciones empiezan a tener problemas. Tercero, tenemos que saber que debemos desarrollar un carácter maduro. Dice la palabra, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás más de lo que yo te pido, de lo que yo te digo. Hermano, decirle que está al lado, yo sé que vas a hacer más de lo que yo te estoy pidiendo. ¿Qué es lo que buscamos hoy en la sociedad? ¿Qué es lo que hay afuera? Se hace lo justo y si es posible, menos todavía. ¿Por qué que se cree ese? ¿Que yo lo tengo que servir? No, dice, te he escrito confiando en que tú harás más de lo que te digo, porque yo estoy confiando en la obediencia que tienes hacia el Señor. Tercero, o cuarto, debemos saber que el apóstol le está pidiendo, de alguna manera, le está diciendo, rogando hermano, dice, amigo entrañable, y no anoté los versículos, pero usted lo encuentra fácilmente, dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego, por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero en Jesucristo. Mira lo que le estoy diciendo, tengo una autoridad apostólica, te lo podría dar como una orden, pero no te lo estoy dando como una orden, te estoy rogando, ¿como qué? Como un hermano, y mire lo que dice después, y como un amigo, entrañable, no amigo ocasional, un amigo entrañable. Hermanos, la comunidad, amigos entrañables, ¿dónde hay? ¿Dónde hay? amigos que tienen realmente que pueden defenderse, ¿sabe que el ejército romano había logrado derribar la traición porque cada romano tenía que pelear espalda con espalda? O sea, su mejor escudo era otra persona, otro soldado que se ponía en la espalda y los dos peleaban de frente, pero quien cuidaba la espalda era otro hermano. ¿Por qué a veces los chicos se ponen de novio o de novia? ¿Cuál es el problema? Que perdieron la categoría de hermano, se dejaron de tratar como hermanos o hermana, es mi hermana y es mi hermano, ahora es mía y es mío. ¿Cómo tengo que amar a mi esposa? Como mi hermana. ¿Cómo tengo que amar a mi esposo? Como mi hermano, que tenemos un mismo padre. ¿Cómo dice, cómo puede ser una comunidad sanadora si las cosas del mundo están entrando? A mí el que me las hace me las paga. Si vos me heriste yo te hiero. Si vos me mentiste yo te miento. Estoy confiando en tu obediencia al Señor y que harás más de lo que yo te pido. No voy a usar mi título, mi autoridad, si no te quiero tratar como un hermano, como un hermano en Cristo. no estamos jerarquizando la autoridad apostólica ni pastoral si no entendemos que Pablo, Pedro decía yo anciano entre vosotros. Cuando nosotros empezamos a jerarquizar las cosas empezamos a tener problemas si realmente el apóstol, el profeta es un don, es un regalo que Dios nos dio. Cuando Jesús fue tomado, dice, llevó cautiva su cautividad y dio dones a los hombres. Cristo se dispensó en cinco, apóstol, profeta, maestro, evangelista y pastor y después están los que administran. Tanta la gracia que había él que se desparramó, es un don, es un regalo. Entonces, acá dice la palabra de Dios, hermano, dice el verso 20, si hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Hermanos, ¿en qué parte estás vos? ¿En qué parte estoy yo? Conforta mi corazón, conforta mi corazón en el Señor. Sigo. Y otro es, dice el verso 15, porque quizás para esto se apartó de ti porque algún tiempo para que le recibieses para siempre. Acá no dice, fíjese el trato apostólico que hay, el punto E, mediante una cuidadosa elección de palabras, por tanto, dice la palabra, dice, mira lo que dice, se apartó, no dice huyó, escapó como ladrón, se apartó. Mira, el cuidado, el cuidado de las palabras. Nosotros entendemos que como unidad sana, como iglesia, cuidamos las palabras, no para ser intelectualoides, ni tampoco para decir palabras bonitas, porque entendemos que las palabras tienen una carga muy fuerte de destrucción, de edificación y de marca. Le está diciendo acá, por un tiempo se apartó, no le dijo ni huyó, ni es un, no es un flojo, en lugar de decir huir, en lugar de decir escapar, le dijo, se apartó. F, nosotros tenemos que saber que también, estoy haciendo un pequeño resumen de la carta, nosotros tenemos que saber que lo que está diciendo también Pablo, está diciendo que el esclavo no debe, como dice acá, tiene, no te lo voy a mandar solo, mira como lo mandó, lo mandó con tíquico, tíquico traía la carta, porque mira lo que dice en el libro de Colosenses, capítulo 4, versos 7 y 9, dice, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber tíquico, amado hermano y fiel ministro consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que vosotros se refiere y conforte vuestros corazones, con onésimo, amado y fiel hermano que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber, tíquico tenía la carta, tíquico fue con onésimo, a verlo a Filemón, ¿sabe lo que quería hacer Pablo ahí? quería asegurarse de que Filemón lo reciba, porque sabemos que onésimo estaba con culpa, estaba con miedo, porque él le había robado a su amo, era un esclavo, él merecía la horca, merecía ser crucificado, había sido engendrado en la cárcel por Pablo y te mando con tíquico una carta, porque es uno de los de nuestros, así dice, lo dice así, fiel hermano que es uno de vosotros, hermano, ¿quién es tu hermano que está al lado? ¿es uno de quién? ¿es uno de nosotros? ¿es uno de vosotros? ¿o es un cualquiera? ¿es un cualquiera? ¿es tu hermano? ¿es tu hermano? es raro, porque tu mamá es tu hermana en Cristo, tu hijo es tu hermano en Cristo, tu padre es tu hermano en Cristo, es uno de vosotros, por eso, ¿dónde estás vos? ¿estás reclamando tus derechos? es como dicen muchos políticos hoy, vienen por tus derechos, ¿qué derechos? si tengo una bicicleta y no sé dónde caeme muerto, ¿qué derechos tengo? ningún derecho, todo engaño del relato, pero nosotros tenemos una vida en Cristo, tenemos una vida en el Señor y debemos cuidar a nuestro hermano, ¿qué pasa en tu grupo? ¿cómo estás tratando tu grupo, tu altar, tu célula, como quieras decirle? bueno, si viene, viene, si no viene, no viene, que se vaya, no tengo ganas de atender esto, ¿cómo es una comunidad donde hay sanidad? yo le decía el otro día a los hermanos, es muy probable que cuando vos estás en el hospital, internado hoy, te dicen, bueno, mire, cuando mi mamá la internamos después del COVID, nos dijeron los médicos, bueno, tenela un día y después sacala porque se fue a agarrar un virus interhospitalario, y yo le decía a Natalia, la que trabaja, bueno, ya está más curtida, a lo mejor si vos vas al hospital, dos o tres días, te enfermás, así como hay un virus interhospitalario en un ambiente donde hay tos enfermos, ¿qué virus debemos tener nosotros? ¿qué virus, qué es esta densidad de gloria de Dios en medio de nosotros? ¿qué ocurre? es muy probable que esta vida del Señor se te pegue, el amor, la paciencia, la bondad, el carácter de Cristo, entender que somos vínculos, que somos hermanos en Cristo, que puede venir a tu lado un tíquico, que a lo mejor vos cometiste un error, pero tenés un tíquico que te presenta, te dice, Filemón, recibilo, porque uno de nosotros, Pablo te dice que lo engendró en la cárcel, era un compañero de celda y ¿sabes lo que dijo Pablo? me quiero quedar con él porque es de mucho servicio acá adentro, pero te lo envío, ¿cómo tratas lo que Dios te ha dado? ¿cómo tratamos nosotros? debemos decir, Señor, perdoname, porque es tu iglesia, si en un hospital te están diciendo quédate uno o dos días porque te podías agarrar un virus, porque acá pululan, ¿qué debe ser la iglesia? no sólo como una reunión que estamos acá, sino como un cuerpo y que cada uno de nosotros portadores de esa vida, ¿qué contagiamos? ¿qué transmitimos? la iglesia de Tesalónica rodeó todo 8 mil kilómetros a la redonda y dijeron, ya no vengan más Pablo a predicar porque todos lo hemos llenado de Cristo, porque a la iglesia de Tesalónica se la llama como la iglesia contagiosa, ¿qué contagiamos? ¿cuáles son nuestras conversas cuando después que termina el grupo? ¿cuáles son nuestras conversaciones después que no tenemos ninguna palabra? ¿qué hablamos? Señor, ayudanos, Señor, que podamos decirte que podamos aprender, amar, fíjate que me encanta, dice, todo lo que, mira, Pablo está diciendo, usted no mandaría nada secreto suyo con alguien que es un chusma, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber tíquico, amado hermano y fiel ministro, consiervo en el Señor el cual he enviado vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Hermano, ¿cómo necesitamos esos hermanos, hermanas que confortan el corazón? ¿qué pasa después que está con fulano o mengano? ¿cómo queda usted? Quedo totalmente mal, cargado, me trajo chumerío, me trajo problemas, lo único que me transmitió, que conforte vuestros corazones con Onésimo. Mirá, Onésimo ya estaba para confortar, amado, fiel, amado y fiel hermano. ¿Qué uno de vosotros estaba en la cárcel? Entonces, tenemos que saber que voy a hablarles de cuatro ahora comuniones que encontramos en este libro, en esta pequeña carta. La comunión, la palabra comunión quiere decir participar de lo mismo y del mismo. Comunión también viene de coinonía, viene de la palabra participación. Comunión es que estamos participando de lo mismo y estamos participando del mismo. Entonces, lo primero que encontramos en el versículo 6, primero encontramos compañero en la fe. Es una comunión realmente que nos habla de confianza. Un compañero en la fe. Dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús y habla de la participación de tu fe. Esta es la fe que es muy fácil compartir, pero en realidad lo que estamos viendo en este tiempo, ¿cuál es la medida de fe que vas a dejar? ¿Cuál es la medida de fe que estás marcando en estos días? No es que yo tengo toda la fe del mundo, yo tengo la fe del Hijo de Dios, nada más. Entonces, segundo, entender que nuestra participación tiene que ver con esa gloriosa comunión de la fe. Y esa gloriosa comunión de la fe es en Cristo. No es que acá estamos compitiendo a ver quién tiene más fe, quién sabe más. No, no, no. Hebreos capítulo 11, el versículo 2, dice la fe, la certeza de lo que se espere, la convicción de lo que no se ve. Pero ese es un nivel de fe. Pero el nivel supremo lo encontramos en Hebreos 12, porque Hebreos 12 dice, en esto hacemos, fijando, en el versículo 2, en esto, esto es lo que hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Ese es en la Biblia NTB, pero en la Biblia RB dice así, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra ¿de quién? De Dios. Primero tenemos certeza y convicción y es un nivel, pero después entramos al autor y al consumador de la fe, que es mucho más profundo. Usted puede decir, tengo certeza, tengo convicción, pero el capítulo 12 habla del que consumó toda la fe, del autor, del consumador. Usted tiene certeza, usted tiene convicción, pero en el capítulo 12 dice que ahora yo lo estoy viendo a él. Y eso es lo que nos une, es ver lo mismo. ¿Por qué nos encontramos, muchos de nosotros? Porque empezamos a ver el mismo cuadro, el mismo, el mismo, podríamos decir, diseño que es Cristo. No es que vemos lo mismo porque vamos a la misma iglesia, sino porque empezamos a ver lo mismo. cuando una relación se vuelve que no se rompe, porque los dos estamos viendo lo mismo, porque los tres estamos viendo lo mismo y no es por imposición, sino que viene por fe. Entonces, en nuestra vida, ¿en dónde estás? ¿Qué estás viendo en este día? No, yo tengo certeza y tengo convicción, pero también estoy viendo los defectos de esto, estoy viendo los errores de aquello y eso me detiene. No, Pablo dice acá, yo, hermano, compañero en la fe, ¿tenés compañeros en la fe? Gracias por los amén. ¿Tenés compañero en la fe o tenés compañero en la trampa? ¿Usted vio cuando encuentra un lascivo o un pornógrafo se junta con un pornógrafo? ¿Un mentiroso con quién se junta? ¿Con un mentiroso? ¿Un adúltero con quién se junta? Con un adúltero. Porque entre los dos, como dijo el dicho, entre los fantasmas no vamos a andar pisándonos la sábana. Entonces, yo quiero tener compañero en la fe, compañero soy de todos los que aman y temen tu nombre. Porque a mí me edifica tu fe, me edifica el compañerismo en la fe. Porque al día que yo ando medio pachucho y el otro me levanta. Porque el vínculo no es la fe tuya, sino es la fe del Hijo de Dios, el que ha consumado todas las cosas, el que sufrió tal contradicción de pecadores, para que tu ánimo no se canse hasta decir basta. Hasta tirar la toalla. Entonces, ¿cómo necesitamos profundizar las relaciones en compañeros? Lo que encuentra acá, Pablo le dice, compañero en la fe, estoy seguro que vos lo vas a restaurar a buenísimo y lo vas a poner en el lugar porque tenemos largas conversaciones que hemos visto a Cristo. ¿Vos qué querés tener? ¿Un compañero que te seduzca, un compañero que te abuse, que te maltrate o tenés que tener un compañero en la fe que te edifica? Hermano, necesitamos eso. Pero no lo digo como una necesidad de decir, bueno, no tengo nada, sino que necesitamos que la iglesia se vuelva esa masa crítica, poderosa, que todo lo que entra ahí se encuentra con compañeros de la fe. Yo sé que hay Filemones acá adentro, hay la hermana Apia, está Arquipo, que se cree que, si no me equivoco, que era hijo de Filemón. Se encuentra la iglesia que está en tu casa. Es un lugar donde vas a ir y tengo la plena confianza y no es la iglesia como reunión, como edificio, sino la iglesia que está reunida en Cristo y reunida en Cristo estar bajo su gobierno, bajo su autoridad, bajo su señorío. Soy un compañero en la fe, sé que, ¿por qué Pablo decía yo te voy a enviar a Tito y te voy a enviar a Timoteo? Porque saben cómo me conduzco yo en el Señor y la palabra conducta quiere decir conducir, no es su conducta si mira tele y mira Netflix, él sabe conducirse, cómo se conduce en el Señor. Tiene el conducir de Dios, tiene el conducir del Espíritu, sé que no te va a herir, sé que no te va a lastimar, sé que te va a sanar, sé que te va a ayudar, que te va a consolar, que va a confortar tu corazón, pero también, como dice Pablo, te va a tratar como que si hubo en tu vida errores, no te va a sobar el lomo, te va a corregir y va a tener gracia y misericordia. Porque ser una comunidad sanadora o ser alguien que va a ayudar no es sobarle el lomo, no, porque nosotros le decimos bienvenido a todo, bienvenido el chuma, bienvenido el mal hablado, bienvenido el que engaña a la mujer, después cómo lo vamos a corregir, si vos le estás diciendo bienvenido, bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor, no me acuerdo más cómo sigue. Entonces, nosotros le decimos bienvenido y después dice, oh, pero vos sabés que está hermano, no, no, yo no le digo bienvenido a todo, hay que discernir, sabemos que tenemos que trabajar, pero no tampoco lo vamos a correr. segundo, dice compañero de milicia, a la amada iglesia en el capítulo 1 verso 2, a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia y a la iglesia que está en tu casa. Apia era la llamada, era la hermana, la amada hermana y Arquipo se cree que era el hijo de Filemón. Y vemos ahí un equipo poderoso que podemos encontrar aquí, en primer lugar un compañero de milicia, un compañero de guerra, de lucha, nosotros tenemos lucha, no guerras. Pablo siempre hablaba de lucha, la iglesia de Colosense capítulo 2 verso 1, 3 le decía, porque quiero que sepáis hermanos cuán grande lucha sostengo por vosotros y por todos los que están en la odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro para que sean consolados sus corazones. ¿Cuál es tu lucha? Unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esa es tu lucha, compañero de milicia, no que andamos con espada ni andamos con palo, sino que estamos en esa lucha de cada día, un compañero de milicia de saber Pablo nunca fue a la iglesia de Colosa, nunca llegó a aquel lugar pero le escribió una de las cartas más profundas como es la carta a los colosenses y le está diciendo hermano yo quiero estar con ustedes, yo realmente quiero que sus corazones sean consolados, unidos en amor para alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, por eso quiero tener compañeros de milicia que estamos llevando este evangelio, esta verdad a los lugares más recónditos, a las casas que todavía no entró la verdad, de estos compañeros que se van a llevar esta verdad, que conozcan las riquezas del Señor, que conozcan las inescrutables riquezas del Señor, que puedan encontrar los tesoros de la sabiduría, los tesoros del conocimiento que están en Cristo Jesús porque cuando usted se encuentra con esa masa, con esa verdad, con eso tan poderoso, usted sabe que no hay nada, va a avergonzar a la sabiduría humana, no avergonzarla desde el lado del versus, sino la sabiduría de Dios, los griegos estaban pidiendo, bueno siempre me confundo, pedían señales, los hebreos pedían sabiduría, poder de Dios, pero ellos dijeron para nosotros Cristo es sabiduría y poder de Dios, la sabiduría humana, la inteligencia espiritual, la inteligencia espiritual va a avergonzar la sabiduría humana, yo le decía ayer a los hermanos, Pablo, Pedro dice, nosotros escogidos en la presencia de Dios, la presencia de Dios es lo que Dios te escogió antes del nacimiento, y eso habla de prognosis, el pronóstico de Dios, nosotros podemos tener un diagnóstico de la gente, un diagnóstico de los hombres, un diagnóstico este, mira, esto, ¿sabe lo que decía la gente? ¿Qué va a hacer Jesús? Si estos son unos pescadores, mira, son los hijos del trueno, ¿qué va a hacer? Eso es lo que la gente decía, el diagnóstico al verlo, pero el Señor tenía un pronóstico sobre ello, en la presencia de Dios ya habían sido escogidos por el Señor, ya habían sido llamados, nosotros nos dejamos llevar por los diagnósticos humanos, y no diagnóstico de médicos, no estoy hablando de diagnóstico de la ciudad, esta ciudad no va a crecer, este pueblo no va a crecer, bla, 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 pero tenemos que discernir lo que Dios habló de cada uno de ellos, y ese está en el pronóstico de Dios, en lo que Dios ha determinado, en la prognosis del Señor, en lo que Dios habló de cada uno de nosotros, por eso Pablo le dice, yo te envío a Onésimo, yo estoy trabajando sobre eso, a esta iglesia, hermanos, decirle que está al lado, espero que cada uno de nosotros nos volvamos en compañeros de la milicia, militantes del reino de Dios, dice el libro de Efesios 6.12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, somos una iglesia que fuimos llamados y tenemos lucha contra estas cosas, por eso vemos como cada día el sistema, el mundo, el laión, el siglo presente, mano en que estamos, batalla para traer estorbos, para traer detenimiento, los compañeros de milicia pueden detectar esto, estos días de él, decía, hablamos con una hermana, decía, esto es así, así, dejamos, hasta hermanos dicen, no, ya no hay que ayunar más, no, no ayunamos como huelga de hambre, ayunamos para conocer más al Señor, pero ni tampoco decir, bueno, ahora me voy a meter en un ayuno con el Señor diez días para ver que Dios me hable, no, 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 eso es manipulación, o para que Dios no me dé revelación, no es por fuerza, pero necesitamos discernir los tiempos que nosotros vivimos, necesitamos una iglesia militante, hermanos que están batallando en la fe, que están entendiendo que queremos ver que todos puedan descubrir las riquezas, el entendimiento que viene de parte de Dios, lo que Dios ha escondido en su Hijo, mira, yo no puedo orar para que Dios te dé revelación por tu vida, lo único que puede decir orá, el Señor, Pablo le decía a los hermanos de Éfeso, oren para que el Señor les dé espíritu de revelación, para que el Señor les dé espíritu de sabiduría, esto es el tiempo que tenemos que entender, hoy tenemos una batalla muy fuerte con la inteligencia artificial, y nos vamos a comer cualquier cantidad de versos porque no tenemos la realidad, pero ¿quién puede contrarrestar esa inteligencia artificial? La inteligencia espiritual, pero que no viene por estar mucho, por eso nosotros creemos como una iglesia y como una comunidad que espera en sanidad, nosotros por medio de la inteligencia espiritual tenemos la presencia de Dios, el pronóstico de Dios, la gente dice esto, el Señor dijo, anoche hablamos en Maquena sobre, dice que va a venir oscuridad sobre la tierra, pero sobre ti amanecerá Jehová, será vista mi gloria, será visto el Señor, usted lee el libro de Habacuc y ¿qué encuentra? dice que había hambre, había necesidad, pero sobre usted estará el Señor, Dios no le va a dejar faltar nada, pero si nosotros escuchamos, dejamos que el mundo entre acá, a mi oído, usted no va a hacer nada, por eso necesitamos hombres y mujeres militantes en la fe, hermanos, que realmente están creyendo a la realidad de Dios, cuatro, tres, el colaborador, nosotros encontramos aquí a los colaboradores filipenses, filimón 1,1, yo Pablo, prisionero de Jesucristo y el hermano Timoteo y el amado Filemón, que dice acá, colaborador nuestro, nosotros encontramos que Filemón, no se encuentra en la epístola a los colosenses, pero Arquipo, a quien Pablo asocia, lo pueden buscar después en filipenses 2,1 al 30, con Filemón es citado de tal manera que implica que ambos ostentaban un cargo, ahora, Filemón era uno de los convertidos de Pablo, o sea, era alguien que Filemón lo había, Pablo le había predicado, ahora nosotros encontramos acá el término colaborador, el término colaborador usado por Pablo o colaboradores viene de una palabra que es sunerjos y este es un prefijo sun que significa juntamente y ergos que es por sí mismo más importante pues se refiere a la energía de Dios, esto armado quiere decir esto que nosotros tenemos en Dios un colaborador, vamos a decir Pablo, no solo hacemos con Dios sino lo que hacemos nosotros animados y fortalecidos por la energía divina, pero no solo eso, es decir que somos movidos, somos fortalecidos y somos guiados por el poder de su Espíritu Santo pero sunerjos deriva de la palabra sinergia que significa literalmente acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma de efectos individuales, una hará huir a mil y dos a diez mil, eso es una sinergia, uno a mil para diez mil necesitaríamos diez, pero dice que en la sinergia de Dios uno hace huir a mil y dos a diez mil, es una multiplicación, es una asociación que causa un mayor efecto, un colaborador es alguien que se suma a una causa, es alguien que colabora a lo que Dios está haciendo y produce una sinergia, Dios nunca se valió de muchos, de uno, de dos, cuando Abraham era tan solo uno, Dios no necesita a veces mucho, si no necesitamos una iglesia que tenga este sentir de colaborar, por eso la pregunta es ¿dónde estás? ¿en qué estoy? ¿cuál es la medida de fe, la medida de verdad que estás dejando en esta generación? ¿en tu casa? no, porque yo ando solo hermano, porque en la iglesia a mí me fallaron, y hermano, siempre, a ver así, no, es que a mí me engañaron, no, que esto, todos tenemos eso, pero usted va a ver que el supermercado que te vendió algo en mal estado y lo compraste y lo comiste seguís yendo a comprar, pero en la iglesia te tragaste un sapo de un hermano que te mintía, ya no voy más, no me congrego más, dejo el grupo, dejo todo, que se vaya todo, y nunca entendiste que el vínculo no era con una persona si el vínculo es con el Señor, colaboradores que producen esta sinergia de transformación en los pueblos, en las naciones, Dios lo necesita mucho, hace muchos años estuve en una conferencia en Chicago, allí en la cancha del Houston, de aquellos de los que ganaban todos los años de los que jugaba este jugador tan poderoso, tan fuerte, como eran los Bulls, los Chicago Bulls, ahí estuvimos, y contaban, me acuerdo, unas chinitas que pasaban y testificaban cómo habían entrado a islas, tres personas, islas, usted sabe que China es muy grande, y habían transformado islas en plena persecución, y eran dos, tres mujeres, pero que se entendieron en el Señor, con un mismo sentir, nosotros hoy no entramos ni siquiera al barrio de nuestra casa, y es más, cerramos las puertas, nada para que nadie quiera venir, dejamos todo, qué bueno que sea un tiempo donde se levanten colaboradores, mi colaborador, porque yo sé que Onésimo va a mamar de lo mismo que estás viviendo vos, y hermano, fíjese que Onésimo no era una persona que era muy instruida, venía desde la cárcel, tercero, cuarto, nosotros encontramos la comunión también de compañero de prisiones, dice Pablo acá, compañero de prisiones, sabe que está diciendo sufrimientos, necesitamos compañeros en el sufrimiento, llorar con los que lloran, reír con los que ríen, si usted lee el apóstol Pablo, escribía de la cárcel, si usted lo lee a Juan, escribía de la tortura que tenía en la cárcel, la isla de Patmos, si usted lee la Biblia, la vida de los apóstoles, todos fueron martirizados, murieron, Jeremías metido en un aljibe, Isaac cortado con una sierra, lo cortaron al medio, todos los personajes de la palabra, todos sufrieron martirios, sufrieron persecuciones, sufrieron, pasaron por diferentes, necesitamos compañeros en el sufrimiento, comunión en el sufrimiento, dice, es mi compañero de prisión, por eso Pablo se llama, seis veces usa la palabra acá prisionero, y no lo está usando para hacerse alguien importante, sino lo toma simplemente prisionero, y está diciendo que esa era su condición, este texto comienza hablando acerca que estaba encadenado, pero llevaba todo en oración, por eso necesitamos hoy este entendimiento en nuestra vida, esto no lo está diciendo por jactancia, ni de orgullo, ni de exhibicionismo, sino que está hablando de un propósito bueno del Señor y benigno, en mi compañero, en el dolor, en mis lágrimas, en mis llantos, en las prisiones, ¿usted qué cree, que Pablo era de fierro? ¿Usted qué cree, que Pablo no le pasaba lo mismo que a mí? Imagínese, un hombre que predicaba el Evangelio estaba en la cárcel, y la cárcel no era como la de ahora, eran huecos, llenos de humedad, de ratas, y encima tenía dos que lo cuidaban, romanos, eran prisioneros, era del sufrimiento, Jeremías sufrió, Isaac sufrió, Ezequiel tuvo que pasar diferentes tratos con Dios, tuvo que dormir así, tuvo que cocinar con excremento humano, para entender, o sea, Dios lo hizo casar con una prostituta, que lo engañara, para que entendiera cómo era Israel, adulteraba con Dios, Pablo tuvo que pasar prisiones, azotes, murió decapitado, le cortaron la cabeza, Juan sufrió el martirio en la cárcel, Pedro lo crucificaron al revés, y a muchos que no sabemos, a Policarpo y otros los quemaron vivo, con el solo hecho que tenían que negar a Jesús, compañeros en el sufrimiento, no en una gripe, compañeros en el sufrimiento, en el dolor, en las prisiones, yo sé que acá le salen unos globitos, pero a mí no me visitó nadie, ¿vos a quién visitaste? Compañeros, y no es compañeros para sobar el lomo, sino en el acompañar, sufrir por lo que el Señor está sufriendo, entender que el sufrimiento, la causa del sufrimiento, y eso nos hace más sensibles a las burlas del mundo, a las críticas de la gente, a gente que realmente viene para tratar de meterte en un calabozo, compañero de las prisiones, ¿sabe qué? Es cuando sos perseguido por causa del Evangelio, cuando no te persiguen porque sos ni rubio, ni blanco, ni negro, ni morocho, sino que te persiguen por el hecho de que orás, que querés caminar en el propósito, que querés vivir una vida agradable al Señor, no son persecuciones porque no pagás las cuentas, no son persecuciones porque a cada santo le debés una vela, porque dicen algunos, a mí me persiguen, una vez estuve con un hermano y dicen a mí me persiguen y claro, pero vos haces culto hasta las 3 de la mañana, le metés la bomba todo el día y que es los vecinos, y es que los vecinos me hacen la contra, y cómo no te van a hacer la contra si vos gritás hasta las 3 de la mañana estás haciendo culto. Hay que identificar cuáles son las verdaderas persecuciones porque la persecución y la trampa del diablo es contra el propósito eterno de Dios y los sufrimientos son por eso porque también entendemos sufrimiento del dolor, de la pérdida de una esposa, de la pérdida de un hijo, de la pérdida de gente y son parte del sufrimiento. Cada vez que voy a ver a mi mamá ahí están las abuelas y una tiene 90, la otra 80, la otra esto y cada una tiene su historia. Hay una que perdió su hija andando en bicicleta y digo, mi mamá perdió dos hijos y la otra perdió esto y la otra tuvo esto y la otra de todo, tenemos una historia. Claro que cuando vas a esos lugares te das cuenta que la vida no es tan fácil y uno perdió el hijo y el otro esto. Ahora hay dos hermanos que se cayeron los dos y se quebraron los dos operados de cadera. Mi hermano, la vida es así. Necesitamos que la iglesia sea una comunidad de gente que entiende el dolor y el sufrimiento. Pero hoy queremos pasarla bien, evitar todo el dolor. El mundo de hoy evita todo el dolor. No quiere eso. Eso es del diablo. ¿Quién te dijo eso? Por eso nosotros tenemos que entender que una comunidad que camina, que es sanadora hoy es una comunidad que sabe recibir. Mirá lo que dice el versículo 12. El cual, vuelvo a enviártelo, recibelo como a mí mismo. Nosotros tenemos una iglesia que caminaremos en madurez y sabemos recibir lo que Dios nos ha enviado. No recibimos cualquier cosa. Pablo le dice a Filemón, recibelo como si fuera yo, tu amigo, tu compañero, en la milicia, en el sufrimiento, en la fe, el colaborador, recibelo. Nosotros debemos saber recibir las cosas buenas que vienen de parte de Dios y aún las malas que también vienen como parte de los procesos que tenemos que avanzar. Pablo está diciendo, recibelo como a mí mismo. Nosotros tenemos que detectar qué es lo que viene de Dios, qué es lo que no, Dios no ha enviado, qué es lo que Dios está hablando no y qué es lo que Dios no está hablando. Y te puedo asegurar que muchas de esas cosas que nosotros creemos que Dios está hablando, no las está hablando. Ayer le decía a los hermanos, cuando Dios lo puso a Adán en el huerto, le puso un árbol, árboles que eran codiciables, le puso, vamos a decir así, la verdulería más hermosa que había. Dios cuando usted va a una verdulería y está recién llegada y encima le meten luz y está todo bien lustradito y se quiere comprar todo. Te da ganas de agarrar esa manzana, te da ganas de agarrar esas peras, te da ganas de agarrar la frutilla, todo lo que está ahí. Tenía todo eso. Dice que era deleitoso a los ojos y codiciable para comer. Y había puesto el árbol de la ciencia del bien y del mal y en medio del huerto, en medio del huerto, en medio del huerto estaba el árbol de la vida, sombra y figura de Cristo del cual tenía que alimentarse. Pero no como la insatisfacción, la queja. De pronto la serpiente empezó a meterle algunas ideas y es el problema que hay hoy, la insatisfacción. Ya nada te satisface. Siempre hay que buscar otra nueva experiencia. Siempre hay que buscar algo más, algo más. Y después decimos que Cristo es todo, pero quien realmente llena de plenitud nuestra vida, dicen algunos filósofos que el hombre fue creado con un espacio y ese espacio el único que lo puede llenar es Dios. Y si no lo llena Dios, no lo llena nada. Entonces el hombre busca por todos lados y eso es lo que él tenía que tener importancia, pero Satanás logró desviar la mirada para que mirara a los otros árboles y eso se llama el espíritu de insatisfacción. Entonces, lo que Pablo le está diciendo tienes que saber recibir lo que Dios te envía. Dice la palabra de Dios Segundo, no lo recibas ya como un esclavo, sino que lo recibas como más que un esclavo, como hermano, amado y mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. No, yo lo amo en el Señor, en la carne no lo trago. Para mí ese hermano es chicle, lo mastico pero no lo trago. Y muchas veces nuestra alma nos engaña y estamos en ese problema y acá Pablo le está diciendo ya no lo recibas como un esclavo, como un ex, recíbelo como un hermano amado, mayormente para mí. ¿Cómo podemos entender que somos una masa de sanidad y de liberación, de transformación? Porque lo que estamos recibiendo, lo estamos recibiendo como que viene de parte de Dios y Dios nos ha mandado para que seamos realmente los que vamos a edificar, los que vamos a ayudar, no a que siga viviendo como estaba, sino a edificarlo, a fortalecerlo, a que se levante, a que sea una herramienta de Dios. ¿Cómo estás recibiendo las cosas? ¿No? Y por último, también le dijo porque por un tiempo se apartó de vos, en un tiempo te fue inútil, pero ahora te es útil y no solamente te es útil a vos sino que me es útil a mí. Y eso habla de que muchas veces nosotros queremos insistir con cosas que no son útiles al propósito de Dios. A lo mejor son útiles a la carne, pero no son útiles al propósito. Y nuestra mayor lucha es esa, es morir a nuestros deseos carnales, es morir a nuestros deseos carnales que para el propósito eterno de Dios son inútiles. y esa es nuestra lucha de cada día, es de morir al yo, de morir a nuestra alma, no matar el alma sino gobernarla desde el espíritu, es llevarla al conocimiento del Señor. ¿Qué era importante para Adán? Adán la importancia que tenía que darle a ese árbol que estaba en el medio, cuando algo está en el medio marca la importancia y el gobierno, pero él empezó a mirarlo de alrededor y el árbol de la ciencia empezó a ver, empezó a ver las demás cosas, cuando la importancia en nuestra vida es el señorío y el gobierno de Dios sobre nuestra vida. Y lo tercero dice, para que quizás se apartó de ti por algún tiempo para que ahora lo recibas, ¿para cómo? ¿Cómo lo tienes que recibir ahora? ¿Cómo lo tienes que recibir? Dice ahí, para que lo recibas, para, está en el último versículo, ahora lo recibas para siempre. Entonces, creo que si hay alguien que te ha dañado, si hay alguien que te le has lastimado, si hay alguien que ha puesto en tu vida algún dolor, yo quiero que este sea un tiempo que le digas al señor todas aquellas cosas que me fueron inútiles, señor, sé que hoy vos las vas a transformar en útiles. El versículo 15 dice, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo para que la hora lo recibas para siempre. Y esto quiero hablarles para terminar de lo temporal y lo eterno. Hay cosas que nosotros, yo le decía el otro día en el discipulado, tenemos que apartarlas de nuestra vida. Yo me acuerdo cuando a un pastor le dije, yo sé que esto es una gran Y y griega. Yo venimos juntos, pero llegó un tiempo que nos separamos. No es que tuvimos problemas, es que él tiene otro interés, a él le importan otras cosas y yo estoy en otra cosa. No voy a insistir, Pablo tuvo una discusión fuerte con Bernabé por la vida de Juan Marcos. No se pelearon, pero le dijo, mira Bernabé, vos llévate a Juan Marcos y a mí dame Silas y me voy con él porque esto es el Evangelio, tengo que seguir avanzando con lo que Dios me ha dado. Somos corporativos, somos corporativos, pero también entendemos que hay personas asignadas para algo y hay otras que a lo mejor son parte de lo que vienen a retrasar y necesitan un trato especial porque son tus retrasos, son tu piedra en el zapato como Lot, son tu piedra en el zapato. Pueden ser tu Apolos si no encuentras a un Priscila y Aquila. Apolos era una persona que tenía una disertación tremenda en la predicación pero cuando lo escucharon hablar Priscila y Aquila le dijeron vení con nosotros escuchaste algo del Espíritu Santo ni idea tengo y no se enojó porque lo corrigieron oraron por él fue lleno del Espíritu Santo y después terminó siendo uno de los más grandes Apolo, Pablo algunos dicen que son de Apolo otros que son de Pablo otros que son de Pedro y otros son del Señor y eso es poder saber entender que lo que estamos no se trata de un mensaje se trata de una construcción de una edificación por eso hay hermanos o hermanos que se cortan solos que quieren ser más grandes que el pastor que están compitiendo con el pastor que andan ayudando a otro y no entienden lo que estamos construyendo no están entendiendo lo que la casa está construyendo la casa está edificando necesitamos compañeros de milicia necesitamos compañeros colaboradores necesitamos compañeros en el sufrimiento porque también hay un dolor hay un sufrimiento yo no sé si alguna vez le preguntaste a tu pastor quien te da de comer la palabra ¿cuáles son sus sufrimientos pastor? porque quiere que yo me asocie con usted para orar no, pero somos buenos para criticar sí, porque no vino no me visitó no me habló no me dejó esto ¿cuánto hace? a lo mejor ¿qué es lo que estás viendo de tu pastor? críticas pero ¿cuánto te pusiste al lado? ¿cuáles son sus sufrimientos pastor? no, mejor es juntarme con aquellos que no tienen ningún problema va, tienen otra cosa pero con aquellos que lloran con aquellos que sufren con aquellos que están pasando por momentos de desconsuelo ser una persona que traiga consuelo y que te olvides de tus problemas para escuchar al otro de ser oreja y decir te voy a escuchar por lo menos que no tenga que pagar y no estoy en contra de eso un psicólogo para que alguien lo escuche sino que vos podés ir a hablar y vos podés hablar abrir tu corazón pero con verdad no con engaño porque hay algunos que hace rato que están mintiendo yo siempre le digo a algunas personas yo decía Abra está acá todo lo que vos me estás diciendo si vos acá vieras a Jesús en vez de verme a mí ves a Jesús el que está sentado acá vos seguís hablando con este relato y cuando ya pensó cinco segundos digo entonces acá hay mentira acá estás justificando lo que vos estás haciendo porque el Señor conoce tu corazón y conoce el mío y no se sostiene delante de él lo mejor sería que te arrepientas y le pidas perdón y deje y salgas del mundo de las justificaciones para entrar en el mundo de una vida pura y limpia delante del Señor y a cuentas necesitamos colaboradores sunerjos que produzcan esta sinergia una sinergia del poder de Dios en barrios en lugares en casas hemos dicho por muchos años que nuestra casa es un epicentro de la gloria de Dios hemos dicho que vamos a levantar nuestra casa como un altar para exaltar el nombre del Señor con tu familia con tu casa por poca que sea la oración por poca eso va a producir un temblor que mañana pueden venir a golpear la puerta de tu casa que está pasando acá adentro que dejamos de engañarnos a nosotros mismos porque quizás de ti se apartó por algún tiempo para que ahora lo recibas para siempre lo eterno está en un constante mover y tenemos que entender ese movimiento del espíritu no nos podemos quedar en una forma no nos podemos quedar en algo que ya hizo Dios el gran problema nuestro es que la falta de renovación creemos que podemos vivir con lo que Dios hizo ayer necesitamos cada día renovarnos en el Señor necesitamos cada día conocerlo más profundamente tu peor crisis de hoy es el éxito de ayer tu éxito de ayer es tu traba de hoy porque crees que el éxito de ayer va a ser igual todos los días y Dios le dijo un día al pueblo tienes que salir todos los días de lunes a viernes a buscar el maná y algunos vivos que eran argentinos dijeron vamos a sacar de más para que vamos a ir todos los días solo el sábado no tenés que hacerlo pero que se avivaron y sacaron de más y cuando fueron a buscar lo que habían sacado de más tenían que sacar la porción justa cuando fueron a buscar lo demás se había echado a perder el Señor le dijo es el maná diario todos los días va a venir esto la mentalidad acaparadora que todos a veces tenemos es creemos que podemos detener y es Dios cada día nos está hablando nos está llevando a un nuevo tiempo con Él entonces eso trae a nuestra vida realmente el saber recibir que lo que estamos recibiendo es para siempre y es perdurable no es que quiere decir que algo que quedó estático sino que cada día el Señor se renueva ¿cuántos líderes cuántos maestros cuántos discípulos cuántos disipuladores tenían una casa 10, 12 y empezaron a conformarse con lo que tenían cuántos cerraron sus casas en vez de ser un altar para alabar a Dios yo siempre he visto esto cuando uno cierra su casa y deja esas cosas de Dios todo viene para atrás porque cuando realmente nosotros no hemos valorado lo que Dios nos ha dado el alimento el pan vivo el pan vivo el pan vivo que es Cristo que cada día Jesús le dijo a los discípulos vuestros padres comieron el maná y se murieron pero el que come de este pan que yo les daré van a permanecer a vida eterna este es el pan vivo que descendió del cielo en otras palabras Jesús le estaba diciendo cuando yo me vaya manténganse comiendo este pan manténganse comiendo todos los días de este pan sea este vuestro alimento sea este vuestro sustento lo temporal por eso Dios aparta cosas por eso Dios está sacando cosas que en nuestra vida eran parte de algo temporal pero ahora vamos a entender lo que es eterno este hombre exterior se va desgastando pero el interior dice Pablo se va renovando de día en día y Dios quiere llevarnos a ese estadio en nosotros Adela decía cuando hay crisis en el mundo siempre aparece su trono su trono es un trono de gloria lleno de gloria y de majestad su trono siempre está hablándonos y que en esta noche nosotros también podamos decirle Señor háblanos Señor vuelve a hablarnos vuelve a hablarme como el primer día yo quiero decirles que el estrés que se vive hoy puede hacernos perder de vista la revelación lo mismo le pasó a Juan el Bautista y no hago una crítica sobre Juan el Bautista pero Juan el Bautista cuando llegó a bautizarse le dijo ¿cómo me vas a bautizar vos? si sos el hijo de Dios y el Señor le dijo porque así conviene justicia eso tiene que hacerte te tengo que bautizar me tenés que bautizar pero los pocos días no sé qué le pasó a Juan que mandó a uno de sus discípulos y le dijo sos vos o esperamos a otro estaba en la cárcel se había agarrado quizás un estrés había perdido algo se había deprimido y empezó a ver mal y mandó a uno de sus emisarios de sus discípulos a decirle dice Juan 1.15 Juan dio testimonio de él y clamó diciendo este es el que yo decía que viene después de mí antes de mí porque era primero que yo Juan 1.35 el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos y mirando a Jesús que andaba por allí ¡eh! aquí el Cordero de Dios pero después de los días le dijo ¿eres tú o esperamos a otro? ¿qué le pasó? muchas veces no nos damos cuenta que el estrés el cansancio las y esto no estaba en Juan pero a veces las relaciones incorrectas perdemos la revelación perdemos la revelación perdemos de vista a Jesús y ya no entendemos nada y cuando no entendemos lo primero que hacemos criticamos esto no es así por eso necesitamos estar con el disco actualizado todos los días no es que me voy a meter con el Señor ahora 10 días de ayuno y de oración no, no, no es así es 24% es una relación es una comunión por eso se apartó por un tiempo porque ahora quiere estar siempre y si vas a comer el pan en este día vas a beber de la copa que tu comunión sea esa decirle al Señor compañero soy colaborador soy compañero en la fe hermano quiero ser compañero en la fe compañero en el sufrimiento colaborador militante en la fe de seguir extendiendo el reino de Dios póngase de pie vamos a darle gracia un momentito y vamos a luego a comer del pan y beber de la copa todavía no pasan los que van a servir solamente le pediría a Ezequiel que pase solamente Ezequiel y quería un momento así que quiero terminar como empecé ¿dónde estás? ¿cuál es tu participación en todo esto? porque quiero decirte que cada cosa es muy importante cada uno que participe es muy importante en la construcción global de la casa de Dios en la construcción de lo que Dios está haciendo no te eches tierra ni te eches de menos porque Dios te ha escogido y eres parte de algo que Dios está haciendo en los próximos años y en los próximos días y hoy mismo sobre esta tierra no te podés excluir porque Dios te incluyó en su cuerpo te limpió con su sangre no, si yo no voy no vale esa es una idea totalmente almática aunque parezca perdón, no almática totalmente fuera de la voluntad de Dios porque a veces parece muy humilde pero es una falsa humildad necesitamos que estés ahí necesitamos que la gracia que Dios ha depositado en tu vida esté sea presente porque ¿sabes qué hermano? ¿sabes lo que va a pasar? Cristo va a ser más claramente visible ¿qué pasaría si yo aparecería un brazo acá? usted no se daría cuenta que soy yo ¿qué pasaría si aparece un zapato mío? si es parte del cuerpo pero si el cuerpo se expresa en toda su expresión y dimensión ¿no será más visible el Señor en nuestra ciudad en tu familia en tu casa en todo y no crees que esa masa de Dios que se va aumentando dice que Él va a aumentar ¿no va a traer cambios? todo el que entra ahí todo el que camina en esa en esa comunidad ¿no será transformado por el poder de Dios? quiero que levantes tu mano si quieres